Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, soy abogada y notario público en Canadá. Mi enfoque es en derecho migratorio y el día de hoy estaré hablando sobre extensiones de estadía en Canadá como visitante. Esto es porque ha llegado mucha gente a Canadá, el tiempo se va muy rápido, por lo tanto aquellos que son personas que les dan seis meses de estadía o algunos menos, el tiempo se pasa rápido y entonces cuando quieren permanecer más tiempo en Canadá, se ven en la necesidad de realizar un proceso de extensión, lo cual es lo adecuado porque bajo ninguna circunstancia deben de quedarse sin estatus legal. Sin embargo, aunque el proceso de extensión es amigable, este genera un precedente importante en otros temas migratorios, por lo tanto es importante que conozcan la mejor manera de llevar a cabo su proceso y que al cabo del tiempo, el no haber realizado una extensión adecuadamente sea un precedente que no puedan utilizar y complique los procesos migratorios. Tal como lo mencioné, hacer una extensión de estadía en Canadá es un proceso bastante amigable, se llena un formato, se sube a la página, se crea una cuenta, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo importante es la parte de fondo, no tanto de forma. La parte de forma es cumplir una serie de requisitos y demostrarle al gobierno la credibilidad para permanecer en Canadá, pero la parte de fondo es lo que queda ahí por mucho tiempo y lo que a través de los años va a determinar hacia dónde puede un migrante dirigir su camino o sus estrategias. Por lo tanto, el día de hoy mi objetivo es que si ustedes están realizando una extensión de estadía por su propia cuenta o a través de un tercero incluso, ustedes sepan qué es lo que se tiene que cuidar en este tipo de trámites. En los temas a tratar, vamos a hablar de la diferencia sobre visa y estatus, una confusión bastante, bastante amplia el tema de la confusión. Y vamos a hablar también del procedimiento de extensión, los precedentes que dejan en su estatus migratorio como tal y en todo su camino, el tiempo de extensión, cuánto tiempo puedo pedir de extensión y el tiempo de procesamiento. Lo que es estatus implícito, qué pasa si hay extensiones negadas, los procedimientos de restauración y qué pasa después de una extensión. Es todo un tema porque obviamente dentro de el simple hecho de tomar una decisión de extender la estadía, hay varias situaciones y varias cuestiones que se van presentando. Hay que entender esta terminología para que cuando ustedes vayan a la página del gobierno puedan entender lo que están haciendo. Para el caso de algunas nacionalidades, no se requiere visa. Por lo tanto, el hecho de no requerir visa significa que no se extiende una visa, no se puede extender algo que no se tiene. Esa es la principal diferencia. Hay una cuestión aquí, en estatus temporal, cuando hablamos de estatus temporal, hay visa y estatus. Visa y ETA son similares. Visa y ETA son similares. El ETA prácticamente para algunas nacionalidades vino a sustituir la visa. Cuando la gente llenaba sus formatos, presentaba todo desde su país de origen y lo mandaba directamente a la embajada para ser procesado y le pegaban un sticker, una calcomanía en su pasaporte y con eso podía viajar. El ETA vino a sustituir ese procedimiento y ahora se hace un permiso electrónico que es bastante rápido, cuesta 7 dólares, pero el ETA es solamente para viajar. No les garantiza estatus, no les garantiza entrada y no significa que si el ETA es válido por 5 años, una persona pueda permanecer 5 años en Canadá. Entonces, ¿qué sucede? Visa y ETA son similares. Una vez que se viaja a Canadá, estos permiten tocar la puerta y el estatus se adquiere una vez entrando a Canadá. Actualmente es muy raro que los oficiales sellen los pasaportes. Anteriormente lo hacían y el sello significaba automáticamente 180 días de estadía. Ya no, ahora no sellan. Simplemente se escanean los pasaportes en las máquinas y la carga de la prueba está en la persona si así se requiriera de demostrar cuándo entró. Porque ellos tienen el sistema, pero en realidad depende de la persona demostrar o cumplir con la estadía y acordarse qué día entró. El estatus se adquiere una vez entrando a Canadá en algunas ocasiones si ponen sellos o les pueden dar un permiso impreso que es normalmente por menos de 180 días. Y eso, bueno, habría que cumplir esa fecha nueva que les dieron de estadía y a partir de ahí determinar cuándo se tiene que hacer la extensión. Una tendencia que he visto en los últimos días ha sido que algunos clientes han venido y me han dicho ¿Sabes qué, María? Llegué a Canadá hace una semana. Me hicieron la entrevista o la inspección secundaria y el oficial me dijo que me iba a dar solamente dos meses de estadía y me dijo que lo iba a poner en el sistema. Pero resulta que no tienen sello en el pasaporte o no les dieron un documento anexo, lo cual es un poco complejo y confunde, lo entiendo, porque los oficiales dicen que tienen que salir en 12 meses pero no hay nada documentado. Lo que prevalece es lo que de acuerdo a los estándares legales debe mantenerse y si no hay un sello y no hay un permiso alterno, entonces en realidad la estadía es de 180 días, pero no dudo que el oficial haya advertido a la persona por el simple hecho de también crear una cuestión a lo mejor un poquito de susto, de decirte tienes que ir, no te vayas a quedar, te estoy monitoreando, aquí lo tengo en el sistema. Pero si no se tiene un sello o un permiso, normalmente son 180 días de estadía. El ETA no brinda un estatus, es solo para viajar a Canadá y los visitantes pueden permanecer hasta 180 días si no tienen sello de entrada o reciben otra instrucción. Tener una visa o un ETA no garantiza la entrada a Canadá ni la estadía, no la garantiza. ¿Qué quiere decir? El hecho de poder abordar el avión con la visa o con el ETA no garantiza que el oficial los va a dejar entrar. Esto sucede mucho también con personas que han estado en Estados Unidos y que a la hora de hacer el ETA no declaran las cuestiones sobre su historial y no solo con Estados Unidos sino también con otros países o incluso haber estado en Canadá anteriormente y no declaran las estadías previas o problemas que han tenido y por lo tanto les otorgan el ETA. Y ellos dicen, no, pues ya, ya me pasó, o sea, yo ya hice mi ETA, ya no importa lo que sucedió en Estados Unidos, si tengo récord criminal o me quedé más tiempo, me deportaron, etcétera, etcétera, yo ya tengo mi ETA. Y a la hora que viajan a Canadá les hacen la inspección secundaria y resulta que no los dejan entrar. A veces es porque el ETA fue generado en error o a veces es porque en esa segunda inspección o cuando ya están aquí en el aeropuerto no pasan pruebas de credibilidad y por lo tanto no los dejan entrar. Para las personas que tienen visa o ETA, visa de turista o ETA, y entran a Canadá con estatus de turista, pueden estudiar inglés hasta por 180 días durante la primera estadía, durante la primera entrada. Ojo con esto, las extensiones de visitante no permiten estudiar idiomas. Mucha gente dice, ok, tengo seis meses aquí, esta día, y empiezan a explorar, a familiarizarse, buscar casa, etcétera, etcétera, les gusta el estilo de vida, se quieren quedar, y en el mes cinco dicen voy a estudiar inglés. Y entonces hacen una extensión de visitante diciendo que van a estudiar inglés y esas extensiones pues obviamente son negadas porque no es legal hacer ese movimiento. En ese caso, la persona tendría que hacer un cambio de estatus a estudiante y entonces ahora sí continuar con su estudio. Esa no es responsabilidad ni de las agencias de estudio ni de las escuelas de inglés. Ellos les van a vender el programa y les van a permitir la entrada porque es responsabilidad del solicitante saber en qué etapa de su estadía o en qué condiciones de estadía se encuentra y si puede o no estudiar. Solamente se puede estudiar inglés durante los primeros 180 días. Entonces, obviamente, esto es una cuestión de credibilidad también muy importante que si una persona realmente tiene la intención genuina de estudiar vale la pena empezarlo desde el primer día o lo más pronto posible para poder avanzar los niveles y si se requiriera estudiar más tiempo puedan hacer su cambio de estatus. No es lo mismo decirle al gobierno. No es lo mismo decirle al gobierno. Estudié del mes 5 al 6, del 1 al 4 no hice nada y quiero seguir estudiando. Entonces, a decirle, estudié del mes 1 al 5 o hasta ahora, hasta casi el final de mi estadía, no he terminado mis niveles y quiero seguir estudiando. Y entonces, hacer el cambio. Todo se basa en credibilidad y es muy importante mantenerlo. Si se tiene la intención genuina de estudiar, entonces que sea lo más pronto posible. El procedimiento de extensión. No es difícil el procedimiento para llevar a cabo una extensión, pero los precedentes que se dejan son de por vida. No es solo llenar una forma. Por favor, hay mucha gente que ofrece el servicio de manera ilegal. Hay muchas personas que claramente son unos llenaformas porque lo que hacen es solamente cumplir con el requisito de llenar todos los campos. Eso no quiere decir que la licencia esté, la estadía esté bien hecha, la extensión esté bien hecha. El hecho de que se las den incluso, no quiere decir que esté bien hecha. Quiere decir que se cumplieron con las cuestiones de forma, no necesariamente de fondo. Entonces, el hecho de que me aprobaron la extensión y todo está bien, no quiere decir que se deja un precedente adecuado y que eventualmente les va a servir. Por eso lo que hagan es adecuado. Una extensión aprobada no necesariamente significa que esté bien hecha. Por favor, quédense con eso. ¿Qué es lo que deben de tener a la mano para hacer la extensión? Una computadora, el software adecuado que es para que puedan abrir la forma del gobierno, que es Adobe Reader, ese es el que más se utiliza. A veces depende si se pueden juntar PDFs o algo que tengan el software adecuado. Tienen que tener un escáner. De verdad, no les recomiendo usar fotografías de documentos. He visto situaciones donde el gobierno manda a pedir documentación, es mejor mandar el trámite, quitarse de pendientes y utilizar toda la información escaneada. Por más bien tomada que esté la fotografía, a veces hay sombras, a veces se ve borrosa, la calidad no es buena. Si tienen la oportunidad de hacerlo a través de un escáner es mejor y si no, bueno, utilizar fotografías de buena calidad. Tarjeta de crédito y una cuenta creada en la página del gobierno de MyCIC, ya no se permite hacer los papeles, las extensiones o los trámites por papel. Ahora tienen que ser electrónicos. Hay algunas excepciones donde se pueden hacer por papel. No es recomendable porque se pierde un poquito la secuencia de lo recibieron, tengo un número, cuándo me van a aprobar, en qué parte del procedimiento voy. Es mejor hacerlo en línea y esa cuenta es gratuita, se crea en la página del gobierno y solamente ustedes la pueden accesar. El formato que se tiene que llenar es el formato IMM5708. Este formato se baja directamente de la página del gobierno. Las formas de migración son PDFs asegurados, se deben descargar y guardar en el disco duro para poder abrirlos. Mucha gente, si los quieren abrir del celular, no van a poder abrirlos. Si lo bajan y lo abren de la memoria temporal, tampoco van a poder abrirlos. Deben de bajar el documento, guardarlo en el disco duro y desde la nueva ubicación, ahora sí, abren el documento. Cierran todo y abren. Esa es la manera más viable de poder abrirlo rápido. Si no, les va a marcar un error una y otra vez, como esta imagen que ustedes pueden ver aquí, donde dice que hay un error y les dice que es el software o les puede decir que es el documento que no está bien descargado. Es porque los formatos están asegurados y va a ser la única manera en la que los van a poder abrir. A la hora de estar llenando el formato, que ese es el formato más importante que ustedes tienen que llenar, les preguntan, hay algunas cosas que preguntan que son de error común. Entonces, aquí lo vamos a prevenir. El UCI, ¿qué significa el UCI? Es el Unique Client ID o el Client ID. Si alguien tiene un Visitor Record que se lo hayan dado a la entrada porque le dieron esta día de menos de seis meses, cuando les dan el permiso de qué día tienen que salir, ese documento lo pueden encontrar en la parte derecha superior del documento y ahí dice UCI. Ese es el número que ponen ahí. Si entraron solamente con el ETA, nunca han venido a Canadá, no han tenido ningún tipo de permiso o ningún tipo de extensión o nada por el estilo, no tienen ese número. Entonces, se queda en blanco. Cuando dicen qué es lo que están haciendo, qué es el trámite que van a hacer, están extendiendo su estatus como visitante. No seleccionen la parte de abajo que dice Temporary Resident Permit porque eso es para otro tipo de cuestionamientos. Normalmente, el TRP o el Temporary Resident Permit es para personas que son inadmisibles por alguna situación que puede ser normalmente médica o criminal o financiera, algún castigo, algo que es una circunstancia muy particular y es una excepción a la regla. Para una extensión común y corriente, eso no es lo que aplica. Entonces, no vayan a seleccionar eso porque ese es otro trámite y es otro tipo de proceso. Para restaurar el estatus como visitante, que ahí también marca la casilla, si el estatus ya venció pero se encuentra dentro de los 90 días de periodo de restauración, se selecciona esa casilla y si no, siguen con una extensión regular de visitante. ¿Ok? Solamente va a ser una de esas dos. O la extensión regular o la restauración si es que se encuentra de los 90 días que esos 90 días no son un periodo de gracia. Esos 90 días es el sistema no funcionó, se me fue la fecha, se me olvidó. Hay gente que dice yo pensé que mi estadía vencía el 30 de marzo y resulta que fue el 3 de marzo. Fue un error, me equivoqué. Entonces, a partir del 3 de marzo se tienen 90 días y entonces puedo hacer clic en esa casilla de restauración para poder salvaguardar mi estatus. El formato, el mismo formato, 5708, habla del historial. Muy importante. Esta es la parte de un error muy común y luego por ahí he visto extensiones mal hechas que nada más les ponen freelancer o les ponen turista y cosas así raras. Esa información es inadecuada. Eso no es lo adecuado. En el formato de historial ustedes se van a presentar y van a poner quiénes son de manera genuina. Es un delito mentirle a migración y además todo esto es su cara con migración. Entonces, ¿cómo quieren ir formando su historial migratorio? En el primer apartado piden la ocupación actual. La ocupación actual pues es visitante. Ustedes son unemployed o visitante en Canadá o trabajando vía remota o sea lo que estén haciendo o estudiante de inglés de un curso corto de acuerdo a lo que estén haciendo que sea su ocupación actual considerando que están aquí en Canadá y lo que pueden hacer obviamente. Después pregunta el historial de 10 años. Ahí dice claramente historial de 10 años no dice seleccionen lo que ustedes quieran no dice dame los 3 trabajos que tú quieras o dame los 2 que mejor te parezcan dice 10 años de historial. ¿Qué pasa si no cabe? Porque tengo más historial tengo 5 o 6 trabajos no caben. Si ustedes leen la guía a detalle de las personas que se representan a sí mismos la guía dice que si no cabe tienen que agregar una hoja extra eso es lo que dice la guía. Si no agregan la hoja extra no quiere decir que migración no se los vaya a dar porque migración no sabe si hay más o hay menos historial. Migración considera y registra en su récord migratorio lo que ustedes están declarando pero la guía dice claramente que si no cabe se tiene que agregar una hoja extra. Y entonces ahí es donde entran en el tema de los 10 años de historial es más importante declarar que demostrar. Y aquí les pongo un ejemplo. He tenido casos cuando estoy entrevistando a personas para su proceso de residencia donde me dicen pues sí tengo experiencia de carnicero de mesero de carpintero pero no tengo cómo comprobarlo. Hablando de alguna cuestión futura aquí nadie les pide comprobar nada. Pero es más importante declarar que comprobar. ¿Por qué? Porque si ustedes declaran la información que es y más adelante la necesitan su primer estándar de credibilidad y su primer estándar de comprobación es el que ya lo declararon en sus otros trámites. Y si no lo pueden comprobar eventualmente de alguna manera que el gobierno pida no lo usan y ya. Pero si más adelante lo necesitan y ustedes no lo declararon ya se empieza a complicar la cosa ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Si tú lo tenías y era tu historial. Entonces es más importante declarar que comprobar. Primero declaro luego veo cómo compruebo o no lo compruebo porque no lo necesito. Eso ya les da un poder de elección. Entonces ese es el precedente más importante en trámites posteriores a través de los años. He visto en mi carrera tengo ocho años de experiencia y he llegado a ver un par de ocasiones situaciones donde en procesos de residencia algún oficial muy estricto se empieza a regresar hasta periodos de extensiones y la información no cuadra. Entonces es mejor evitar ese tipo de situaciones porque el oficial sí tiene el poder y la discreción de hacerlo. La hoja extra que ustedes hagan para hacer su historial laboral debe de llevar los mismos campos que lleva la forma los mismos campos. Es decir te está diciendo desde cuándo hasta cuándo mes y año la actividad la empresa la ciudad el país el estado etcétera etcétera los mismos datos. Y siempre siempre recomiendo que cuando ponen una hoja extra incluyan hasta arriba incluyan su nombre su UCI los que lo tienen recuerden que al inicio mencioné que era y la fecha de nacimiento para saber a quién pertenece esa hoja ahora es digital todo y obviamente está ahí pero por cualquier cosa es mejor hacer la referencia a qué es lo que están contestando. En el formato aquí hay una parte media peculiar porque esto tiene que será como unos tres años cuatro años que lo cambiaron y es literalmente una trampa literalmente una cuestión que es importante considerar respecto a leer las preguntas estatutorias leer las preguntas base si se ha sido parte de algún tipo de grupo si se tiene récord criminal si se le han negado visas si ha habido deportaciones si se ha trabajado ilegalmente etcétera 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 si ustedes ven las preguntas de la forma hay una pregunta justo en medio justo en medio que dice que si alguna vez han aplicado para entrar o permanecer en Canadá no hay manera de estar dentro de Canadá y responder que no a esa pregunta no hay manera no hay manera ¿por qué? porque obviamente si estoy haciendo una extensión es porque estoy en Canadá y el hecho de estar en Canadá entonces aplica un sí 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 he entrado a Canadá o sí sí he aplicado para entrar a Canadá porque entraron con una visa o entraron con un ETA entonces sí han aplicado para entrar a Canadá y la respuesta siempre va a ser sí el primer indicio de que no leyeron las preguntas es irse no, 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 no a todo y en esa también responder que no porque entonces genera una duda de si las otras preguntas también leyeron o no en los documentos de soporte una vez que se genera el checklist se deben de subir en formato PDF deben de ser de menos de 4 megabytes y es un solo documento con varias páginas es un solo archivo con varias páginas de acuerdo a lo que se sube otra vez de preferencia no fotografías de documentos ok en los documentos de soporte para darles un ejemplo en el documento de pasaporte por ejemplo siempre les digo imagínense que abren el pasaporte el pasaporte la página principal las visas que tengan y todos los sellos que tengan en ese pasaporte deben de ser incluidos en ese mismo archivo es un archivo con varias páginas y así los estados financieros si ustedes mandan estados de cuenta entonces que esos estados de cuenta incluyan no necesario incluir muchos estados de cuenta traen mucho marketing y muchas cuestiones extras de información solamente lo que concierne a lo que es la parte financiera es lo importante tampoco para hacer un archivo de muchas hojas y obviamente varios meses o la carta responsiva la identificación de la persona que hace la carta responsiva siempre hay que identificar a la persona la relación el parentesco etcétera y de ahí es un documento con varias páginas y puede llevar un índice si lo consideran necesario el tiempo de extensión y el tiempo de procesamiento el tiempo de extensión depende del motivo los fondos y otros factores es un mito que solo se pueden obtener extensiones por seis meses por ejemplo en la sección 22 fracción 2 de la ley aplica para personas que tienen una doble intención por ejemplo personas que quieren aplicar por una residencia permanente o que están en un proceso de residencia permanente o viviendo con un canadiense o con un residente permanente y quieren permanecer aquí más tiempo y tienen una intención de residencia permanente futura porque están muy cerca de cumplir algún requisito o ya en algún programa etcétera etcétera y pueden obtener su extensión por más tiempo en realidad es una combinación de factores lo que determina el tiempo por el que se puede pedir una extensión como hay personas que les dan cinco días de estadía hay personas que tienen años viviendo con extensiones obviamente el poder adquisitivo que manejan los motivos de estadía difieren difieren sobremanera y ahí es donde se determina pero es un mito que solamente son por seis no siempre y no siempre van a ser aprobadas por seis meses la extensión tarda aproximadamente 120 días alrededor de cuatro meses en procesarse y mientras tanto se tiene estatus legal es un estatus implícito es decir mientras se aplique y se manda en forma y en tiempo la extensión antes del vencimiento esos 120 días van a tener un estatus implícito ilegal el estatus implícito permite permanecer en Canadá hasta que les den la respuesta de la extensión si la extensión es negada hay 30 días para salir a partir de la fecha de emisión de la carta llega una carta de manera digital y esa carta dice que se ha perdido el estatus a partir de esa carta son 30 días para salir si no se sale dentro de esos 30 días se debe hacer un proceso de restauración la restauración no es recomendable en todos los casos y si se decide hacer habría que evaluar si existe viabilidad o no para hacer esa restauración la restauración se hace otra vez dentro de 90 días desde el vencimiento del estatus original no es un periodo de gracia no quiere decir que la estadía vence nueve meses en lugar de seis sino es para cuestiones donde se les olvidó donde no funcionaba el sistema electrónico de migración y no se pudo hacer y hay una restauración una multa de restauración de 200 dólares que debe pagarse en las alternativas posteriores a una extensión porque es importante manejarlo que viene después decido extender y que que va a pasar si me dan la extensión o si no me dan la extensión es importante saber que mientras más tiempo se pase en Canadá como visitante más va bajando la credibilidad y que cada vez están viendo una tendencia de más y más negativa sobre extensiones porque las hacen como llenaformas y los oficiales se dan cuenta que lo único que están haciendo es comprando tiempo y empieza a haber tendencias y los oficiales también empiezan a tomar medidas al respecto entonces cada vez hay más extensiones negadas las extensiones también tienen situaciones donde bajan credibilidad mientras más tiempo se pase como visitante más difícil va a ser probar que las siguientes aplicaciones van a ser genuinas esto no está escrito en piedra esto depende de factores también externos y del caso en específico pero sea que sea lo que ustedes tengan en mente a ponerle pies y cabeza lo más pronto posible la regla general es que se debe de pasar más tiempo fuera de Canadá que dentro de Canadá para considerarse un visitante genuino esas entradas esas vueltas en voy a México voy a Colombia voy a mi país regreso y en 15 días estoy de vuelta es un albur porque baja la credibilidad en la cuestión de a qué fuiste a tu país fuiste de vacaciones porque de vacaciones estás aquí aquí eres visitante y eres un visitante de largo plazo que financieramente te puedes dar el lujo de estar aquí por un tiempo largo un tiempo prolongado y además extender por lo tanto dónde se maneja la credibilidad y la regla general es que debes de pasar fuera más tiempo del que pasas dentro los cambios de estatus de visitante estudiante o de visitante a trabajador toman como precedente todo lo relativo al trámite de extensión ¿por qué? porque ahí se declara porque ahí se se determina cuáles eran las intenciones iniciales cómo se hizo quién eres y el oficial siempre va a ir viendo a los trámites anteriores también lo que se va haciendo en algunos casos es mejor no hacer extensiones ¿por qué? porque a lo mejor hay un trámite tentativo en puerta y prometedor y es mejor salir en tiempo no hacer la extensión y armar la estrategia a través de ese otro trámite pero lo que es realmente importante es no dejar vencer el estatus legal en Canadá bajo ninguna circunstancia eso no debe pasar si ustedes no están listos para salir el día del vencimiento de su estatus entonces deben hacer una extensión y esa extensión se debe hacer lo más adecuado posible para dejar un precedente adecuado y ser un escalón firme hacia un proceso migratorio exitoso espero que esta información les haya sido de ayuda nuevamente mi nombre es María Campos y esto es a fin de contribuir y que nuestra comunidad tenga información genuina que les ayude a establecerse en este país y nuestra comunidad hispana crezca muchas gracias gracias